Esta fotografía que en estos momentos estás viendo es sin duda una imagen espectacular, en ella podemos ver reunidos a tres grandes personalidades del entretenimiento. De derecha a izquierda podemos observar que se encontraban reunidos Ricardo González mejor conocido como Cepillín. Javier López Chabelo y el gran comediante Gaspar Enayne Capulina, que pese a estar en silla de ruedas por tener una pierna eñezada, se le ve alegre y contento. La imagen muestra la gran amistad que existía entre ellos y nos enseña una vez más que solo los verdaderos amigos estarán cuando estemos enfermos. Esta inédita fotografía en verdad es una joya del mundo del espectáculo. Una imagen que nunca jamás se volverá a repetir. Cuéntenme qué tal les pareció. Yo soy Jorge y sígueme en todas mis redes sociales Jorge Julio Aventuras.